Cuando yo era ladrón en los montes Pirineos lo primero que robé fueron unos ojos negros fueron unos ojos negros en una cara morena la vida me ha de costar si no me caso con ella Si no me caso con ella Rosita de Alejandría que vengo de noche a verte porque no puedo de día porque no puedo de día porque me voy al trabajo en la ventana de arriba y en la ventana de abajo En la ventana de abajo y en la ventana de arriba tengo yo los mis amores Rosita de Alejandría Rosita de Alejandría Rosita de los Rosales si no me caso contigo me marcharé a Buenos Aires Si te vas a Buenos Aires con quien voy a quedar yo con tus padres y los míos pa' septiembre vuelvo yo cuando vuelvas pa' septiembre ya no me conocerás que mata más una pena que una grave enfermedad Si el mar se volviera tinta y la tierra papelones no se podría escribir lo malos que son los hombres lo malos que son los hombres lo digo porque lo sé si alguno me está escuchando también lo digo por él la tierra papelones no se probablemente la tierra papelones no se puede ver con él 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 otra vez me va a menos la periódica